¿Qué es la gran pena de este año? Tenemos muchísimos temas muy interesantes que vamos a abordar, hemos recibido y el apoyo es impresionante, 1.900 comunicaciones alineado con lo que se recibió en los últimos años, gran cantidad de simposium y pretendemos hacer un congreso virtual con tres días en directo pero cuya plataforma está abierta durante 10 días para que tengamos acceso a todo el contenido que vamos a colgar. Tenemos salas de innovación, charlas, coloquios, veremos todo lo nuevo que hay en cirugía, la innovación y cómo hacer una buena función para nuestros pacientes. Este tiempo de COVID es así, nos obliga a esto, pero la ECE estará con vosotros para dar el golpe y no dejaros de lado y seguir construyendo una ECE cada vez más fuerte. Muchas gracias a todos y nos vemos en noviembre durante el Congreso Nacional 2020, CNC 2020. Gracias. 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 Gracias.